Hay de ella, de ella, vamos A. Tis時 que no te dejé de la cara tu 되는 parte de tu casa ¡Ah! ¡Ah! Ya tú, pa' me, vela Y diez horas se me te lanémses O barókis kardigás su Y diez horas se me abraníes O barókis kardigás su Y diez horas na la giyssa O barókis kardigás su O barókis kardigás su O barókis kardigás su I είπα να fyiggeo macrujá Molho, ágabibály A i bíksida, ty kardigá E se na díkeny pali Ela, ela, ela Ela, ela, ela Ela, 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 ela